Como anticipamos eran muchas las expectativas que teníamos generadas para este fin de semana largo, entendiendo también que hacía poco que veníamos de Semana Santa, el momento del mes, el mal clima, teníamos cierto recelo con respecto a estas situaciones específicas, pero bueno, Tandil nuevamente fue uno de los destinos más elegidos a nivel de la provincia y del país, y bueno, esto de renovarse, de dar nuevas propuestas, de las opciones de qué hacer en Tandil ha sido uno de los focos más importantes. Y de atender bien seguramente, ser buen anfitrión. Sí, esta palabra que yo la utilizo mucho porque está en los hechos, la gente reconoce que siempre hay algo nuevo para ver, que siempre son bien atendidos, que está lindo, que está limpio, que está cerca, digamos, estas palabras y estos hechos concretos y simples hacen que nuevamente el destino de Tandil sea uno de los más elegidos y nosotros trabajando fuertemente en romper esta estacionalidad, tenemos dos meses de acá, vacaciones de invierno, de todo evento, toda acción, todo fin de semana largo, ayuda para que el empresario turístico pueda seguir teniendo esta calidad que es lo que pretendemos nunca perder, porque es lo que nos diferencia, lo que nos posiciona y lo que nos da nuevas acciones en eventos, congresos, convenciones, actividades culturales, deportivas, bueno, todo esto es lo que salimos a vender a la provincia, al país y también como un destino internacional para este tipo de encuentros que tiene que ver con lo que hablamos. ¿Qué porcentajes es que ya está de ocupación manejan? Hubo momentos que se superó el 90% de ocupación, hubo situaciones del lunes a la tarde, todavía venían visitantes que o lo llevaban por uno o dos días más queriendo alojarse y bueno, esta red que tenemos comunicado de la asociación de cabañas por un lado, de la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías, bares y afines por el otro, tratando con la dirección de turismo de darle una respuesta a aquel visitante para que tengan buenas experiencias. Ahora, bueno para, obviamente para el alojamiento, para el sector, bueno para los confiterios y restaurantes, bueno para el comercio en general, para Tandil. Mirá, tuvimos una reunión hace pocos días con el Ministro Santos y fue muy enfático en lo que genera en las economías regionales, pues nombramos al turista, pero también tengamos en cuenta que hay un montón de visitantes de ciudades vecinas, de los pueblos, de que vienen a pasar el día o vienen un día y vuelven al otro, entonces derrama realmente en distintos aspectos de la economía, la venta de productos regionales, los artesanos, las actividades con lo cultural, aquellas acciones como hubo ese campamento de orquestas que fue espectacular, pues vienen los chicos y atrás de los chicos vienen los padres, así que realmente es muy bueno y derrama en toda la economía. Así que muy contentos, no sacar ni un minuto el ojo en que por más que estemos bien hay que ser muy creativos, innovadores y continuamente donde nos convoquen para promocionar nuestro destino Tandil tenemos que estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!